Hace un par de días, en el Parlamento Europeo, se votó, no sé, una ley o lo que llamen, lo que voten allá en el Parlamento Europeo, lo que sea, en la que, pues, decían que iban a luchar por todos los medios contra los medios de propaganda rusos. Es muy curioso, porque digamos que los medios de propaganda rusos fueron creados para luchar por todos los medios contra los medios de propaganda europeos y estadounidenses, sobre todo los occidentales. Y, puesto que los rusos son muy buenos jugadores de ajedrez y muy inteligentes, creo que se dieron cuenta que, tal como dijo Orwell, de que dijo aquello de que en tiempos del engaño universal, la verdad, decir la verdad es un acto revolucionario, pues creo que los rusos se dieron cuenta que para contrarrestar la propaganda de mentiras occidentales, su propaganda debía ser más cercana a lo cierto y a lo que ocurre. Es muy curioso. Actualmente, aunque sabemos que todos los medios, grandes medios, son propaganda del Kremlin y del Parlamento Europeo, son propaganda. La propaganda de los rusos se acerca más a la verdad de los hechos que la propaganda de los occidentales. En todo caso, esta votación en el Parlamento Europeo no quiere decir más que comienzan a ver los dientes al lobo. Ya la propaganda occidental ya no funciona tan bien. La contrapropaganda oriental está rompiendo y ganando a la occidental. Por eso, ya que no pueden luchar de modos blandos, ahora quieren hacerla de modo dudo. ¿Por qué? El autodidadismo está de moda. El autodidadismo es la base del estatismo. Pero aquí en Occidente, como tenían que hacer ver que estamos en una democracia y ese tipo de cosas, el autodidadismo, la violencia del Estado contra el pueblo o los que supuestamente defienden, siempre ha sido constante, pero ahora suben los niveles. El estatismo es el verdadero opio del pueblo en este siglo XXI del calendario oficial occidental. La gente ciegamente obedece a la autoridad. La autoridad es la excusa del estatismo. ¿Se otorgan a ellos mismos autoridad con la excusa de que han sido votados cuando sabemos que el propio sistema de elecciones está amañado desde la médula para que salgan los que tienen que salir? Según estas élites Bilderbergianas, ¿no? De Bilderberg y comisiones trilaterales y otras reuniones extrañas secretas que hacen la élite para pasarlo bien. Quizás para ver lo que hacen las élites realmente un documental es la película Ice White Shot. Sí, no es una película de ficción Ice White Shot del director este de 2001, que ahora todos los cinéfilos me mataréis por no acordarme de su nombre en este momento. Pues, el autodidadismo vuelve todavía más fuerte. ¿Por qué? Porque como ya dije en no sé cuántos vídeos, en el momento que la élite ve que pierde, lo que hace es contraatacar con más fuerza. Es como cualquier animal que se ve atrapado, que es lo que hace cualquier animal salvaje cuando se ve atrapado atacar. Y ahora, atacan con estas medidas o leyes absurdas, como por ejemplo aquí en el reino de España, parece ser que quieren hacer o han hecho una ley contra los memes en internet. Un meme son estas, si no lo sabe, estas fotografías que tienen un texto. Y los políticos del reino de España se sienten ofendidos cuando los memes explican la verdad sobre ellos. La verdad. Acaba de entrar un término que se llama posverdad. Dicen que ahora estamos en la posverdad, que la verdad ya no sirve. Ya no sirve. Porque la única verdad sabemos que es la propaganda oficial. Esa es la única verdad. Cuando tú no repites la propaganda oficial, cuidado, porque entonces no estás diciendo la verdad. Y es esta chorrada que acaban de... 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 que... es el gobierno. El gobierno. El gobierno. Cualquier gobierno. El único con derecho a decidir qué es verdad y qué es mentira. Por cierto, en 1888, es que lo he leído hace poco, el presidente de Estados Unidos de entonces, que se llamaba Hays, H-A-Y-E-S, escribió en su diario algo así como que el gobierno de Estados Unidos ya no era del pueblo, ni para el pueblo, ni para el pueblo. Era un gobierno que obedecía a las corporaciones. 1888. Según el calendario oficial occidental, impuesto, porque incluso el calendario es la verdad oficial. A principios del siglo XX, y lo voy a repetir, las élites corporativistas se reunieron, se sincronizaron para crear un plan que creaba un sistema neofeudal. Es el sistema neofeudal en el que estamos ahora. Eso no lo digo yo. Lo dice el historiador Carol Quigley en su libro Tragedy and Hope. Este historiador, por cierto, fue profesor de William Clinton, o también llamado Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, esposo de la gila de Clinton. Es decir, que esta gente lo sabe y continúa en el plan. Y nosotros, la plebe, el pueblo, lo que nos queramos llamar, lo descubrimos todo cien años después. Entonces, la definición del fascismo es cuando el gobierno de un país, no hay ninguna diferencia entre el gobierno de un país y las corporaciones. Cuando la gente dice que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, va a crear un estado fascista, que el populismo trae el fascismo, pues hay que mearse de risa, porque ya había fascismo en Estados Unidos en 1888. El gobierno de Obama ha sido un gobierno fascista. El de Bush lo fue, el de Bill Clinton lo fue, el de Bush padre lo fue, el de Reagan lo fue. Desde hace decenios no hay diferencias en la creación de las leyes entre las corporaciones y el gobierno. Incluso en Estados Unidos y en el Parlamento de Bruselas los lobbies son legales. Los lobbies son los grupos de presión de las corporaciones. Es como pagan legalmente los sobornos a los políticos. Entonces, el autoritarismo está de moda cada vez más. ¿Y qué hace la gente ante esto? Pues seguir las modas. Como por ejemplo, en internet últimamente están muy de moda los challenges, los desafíos. Desafío del maniquín, desafío de, yo qué sé, cualquier chorrada. Nos entretienen, nos entretienen, porque la idea siempre es tenernos entretenidos, con cualquier chorrada, para que no veamos lo que te estoy explicando. Este vídeo, mis vídeos en mi canal, no los hago por entretenimiento. Espero que sirvan de alguna cosa transmitir esta información y que llegue a cada más, cada vez más gente. Y en realidad sé que están llegando cada vez más gente, porque sé que muchos de vosotros ya cada vez más gente se da cuenta de de todas estas chorradas, como las modas que nos ponen para tenernos entretenidos. Hoy estoy grabando este vídeo 25 de noviembre del 2016. Y en todas partes, la única noticia es algo que llaman Black Friday, Viernes Negro. Que aquí en el reino de España, esto cuando yo de niño no existía, estaba la época de rebajas de enero, la época de rebajas de julio y agosto. Y ya está. Ahora, el 25 de noviembre, para ser todavía más colonizados, tenemos el Black Friday. Dentro de poco, nos van a obligar y a comer pavo en el Thanksgiving. Día de acción de gracias. Todo esto lo hemos aprendido a través de las series de televisión con las que nos entretienen. Entretenidos, las modas, eso es lo más importante. Todo lo demás es normal. Circulen, circulen. No tenemos derecho a cuestionarlo. Cuestionarlo es crear informaciones falsas. Así que, estamos así. Estamos así. Y por qué, es que es una cosa que ahora, digo, es un concepto que me acaba de llegar y se me iba. Y se me iba. El por qué estos gobiernos han aumentado su dudeza, han aumentado, están aumentando el autodidadismo. Porque estamos llegando, sin darnos cuenta, a una masa crítica de personas que cuestionamos. Siempre estamos pensando de que los demás, que nosotros estamos despiertos y los demás están dormidos. Pero la realidad es que si nos dedicábamos a hablar un poquito más con otras personas, nos daríamos cuenta que el porcentaje de individuos que ya sabemos estas cosas, somos cada vez más. Y yo lo noto con los correos que recibo, con el aumento de suscriptores de mi canal, que ha estado bajísimo en los últimos años y en los últimos tres o cuatro meses, ha hecho faf y se han doblado. Y más que se van a doblar en el futuro próximo. Porque yo sé que estamos ya hartos de que nos mientan, incluso en lo más básico. Y estamos ya hartos de perder nuestra vida y esforzarnos por estas mentiras. Y cada vez somos más. Y cada vez más conocemos la mentira de cómo crean el dinero y nos manejan con los billetitos falsos fiduciarios. Y cada vez más somos los que nos damos cuenta de cómo nos atacan con la propaganda. Desde todos los lados. Izquierda, derecha o diente occidente. Y cada vez más estamos hartos de estas modas artificiales y chorradas que las crean para tenernos entretenidos para que midemos a otro lado. Y cada vez somos más. Ya somos casi masa crítica. El porcentaje de personas que ya estamos atentos a este tipo de cosas somos más de los que creemos. Lo que pasa que también somos prácticos. Y en la vida real, real, entre comillas, en esta matriz figurada, pues tenemos que comer día a día. Y vamos un poco así como infiltrados, sin hablar mucho. Pero lo sabemos. Y como saben ya que lo sabemos, es cuando ven las odejas, los dientes al lobo. Es cuando comienzan a crear leyes absurdas como esta de los memes en el reino de España. Es cuando empiezan a contrarrestar lo que ellos llaman propaganda contra su propaganda. Es cuando nos dicen ya que nos quieren obligar a... nos queden obligar a seguir solo la información oficial y que no podemos ver otro tipo de informaciones. Y es ya cuando están eliminando el dinero en efectivo. También hace un par de días, aquí en España, acabo con esto, el ministro de Economía Montodo dijo que iba a realizar nuevas leyes para limitar el efectivo. Como en la India, donde ahora mismo la gente, los jóvenes de la universidad se están suicidando porque no tienen acceso para pagar sus préstamos para la universidad. Eso es lo que quieren. ¿Por qué? Porque están convencidos de que seguimos obedeciéndoles. Pero en el momento que no les obedecemos, sus leyes son papel mojado. Ellos solo tienen poder en la medida de que nosotros les obedecemos. Como cuando yo iba al colegio, repite, coge una libreta y repite, escribe 500 veces. Ellos solo tienen poder en la medida en la que nosotros les obedecemos. Cuando no les obedecemos, dejan de tener poder. A todos los niveles. El poder no está en ellos, no está en la élite. El poder está en nosotros. Muchas gracias por tu atención. Si has visto este vídeo hasta el final, eres de la resistencia, de momento. Y muchas gracias por estar suscrito. Muchas gracias por darle al me gusta. Muchas gracias por compartir este vídeo incluso con tus enemigos. Muchas gracias por estar ahí, porque si no, no estaría aquí. Y vamos a seguir aquí. De verdad. Contra viento y marea. Da igual las leyes que se inventen. No, me importan en absoluto. Van a tener que venir aquí a destruir el edificio en el que vivo. Y luego, no quiero hablar demasiado y dar demasiadas ideas, porque ellos lo hacen. Son criminales. Pero vamos a seguir adelante, explicando las cosas como las vemos. Podemos equivocarnos o no. Pero como mínimo las explicamos. Y eso. Te ha hablado la unidad humana etiquetada José Manuel Goch. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces. Y a continuar adelante.